Hola, soy Ana Matesanz y soy empresaria, soy madre y os voy a contar las tres empresas que tengo. Una es Espacio Ática, que es un centro de negocios donde podéis alquilar las salas y los despachos para reuniones de empresa, para formación, para presentar un producto y se pueden alquilar por horas, de tal manera que solamente vas a pagar por lo que utilices. Otra empresa completamente diferente es La Mate. La Mate nace por la necesidad creativa y es un taller de tocados y de pamelas principalmente. Estoy en Cáceres, en Avenida Virgen de la Montaña, pero sobre todo también con presencia online, para poder alquilar y comprar y entregar en 24 horas. En la mate, con dos Cs, guión medio, shop.com. Y la última empresa, que es la más reciente, que es como mi niña bonita, se llama La Sweet Room. La Sweet Room es un espacio para novias donde se pueden encontrar modelos de alta costura, de diseñadores a nivel nacional, muy punteros, que van a trabajar a medida para la novia extremeña. Son todos ellos en exclusividad para Extremadura. La web donde podéis ver estos diseñadores es www.lasweiteroom.com. Gracias. 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 Gracias.